Cuando el ejercicio nos pide racionalizar la expresión, se refiere a eliminar las raíces del denominador. Sin embargo, hay demasiados denominadores acá. Por ejemplo, esta raíz tiene su propio denominador, igual que esta. Y además, esta raíz es un denominador de toda la expresión. Entonces, como la expresión es demasiado complicada, lo que vamos a hacer es simplificarla. De hecho, aprovechando que tengo raíz cúbica y raíz cuarta, lo voy a convertir todo en una gran raíz 12. Eso es porque el mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 12. Y voy a tener lo siguiente. Para que esto se vuelva 12, tengo que multiplicar por 3 el índice de la raíz. De manera que debo multiplicar también por 3 todos los exponentes dentro de la raíz. Voy a tener x a la 36, y a la 69, sobre u a la 39, b a la 99. Todo dividido entre... Acá, para obtener la raíz 12, debo multiplicar el índice por 4, así que debo hacer lo mismo con los exponentes. Voy a tener x, 7 por 4, 28 a la 108, y a la 68, sobre u a la 88, b a la 84. Si hago extremos con extremos, medios con medios, voy a obtener lo siguiente. Entonces, esto se queda como está. X a la 30, x a la 36, y a la 69, u a la 39, b a la 99. Y esto ya sabemos, se da la vuelta. Entonces, tengo u a la 88, b a la 84, sobre x a la 108, y a la 68. Esto viene acá abajo, y esto acá arriba. Voy a simplificar los exponentes. Tengo la raíz 12 de... En la división los exponentes se restan, entonces, x a la 36, sobre x a la 108, me va a quedar x a la 72, en el denominador. y a la 69, sobre y a la 68, es y a la 1. u a la 88, sobre u a la 39, es u a la 59. Y b a la 84, sobre b a la 99, me queda b elevado a la 15. En esta expresión resultante, es mucho más fácil darse cuenta qué es lo que hay que racionalizar. Aquí el denominador está más claro que acá. Solo ha quedado esta x a la 72, y b a la 15. Entonces, ¿cuál es el exponente más cercano? Perdón, el múltiplo de 12, lo más cercano a 72, pero mayor o igual que 72, es 72 mismo. De manera que no necesito completar este exponente, automáticamente va a salir como x a la sexta. Sin embargo, si busco el múltiplo de 12, lo más próximo a 15, pero mayor o igual que 15, sería 24. De manera que este 15 lo debo completar de la siguiente manera. Voy a agarrar una raíz 12, y le voy a tomar b a la 9, que con esto se va a hacer b a la 24, completando de esa manera el exponente. Como no puedo dividir arbitrariamente sin hacer una corrección, tengo eso, esencialmente multiplicado por 1. De manera que no he alterado mi expresión. Y pues bien, me queda lo siguiente. Tengo una gran raíz 12 aquí arriba, en el numerador, de y, u a la 49, y tengo b a la 9. Y aquí abajo, bueno, x a la 72, 72 dividido entre 12 es 6, me queda x a la sexta. Y este 15, con este 9, sale 24, que dividido entre 12 es 2. Con eso, hemos racionalizado, hemos eliminado, las raíces del denominador. Sin embargo, falta la parte de simplificar. No nos olvidemos que eso implica, hacer que los exponentes dentro de la raíz, sean más pequeños que el índice 12. Entonces, lo que voy a hacer es, algo similar a lo anterior. Estoy buscando, aquí, para este 49, que es muy grande, un múltiplo de 12, lo más próximo a 49, pero más pequeño que 49. Y la respuesta es 48. Para completar, me falta una u, lo cual reproduce esto, y tengo b a la 9, que está bien, es pequeño el exponente. Último paso, voy a sacar esta u, 48 dividido entre 12 es 4. y tengo esa expresión. Y de esa manera hemos terminado.